El episodio más triste de Hora de Aventura En el tercer episodio de Tierras Lejanas, vemos a Finn y Jake en una aventura en la que tienen que ir a detener al Rey helado. Lo curioso es que el único en combatir es Finn, mientras que Jake se queda congelado por un ataque al Rey. Al rescatar a las princesas, Finn comienza a llorar sin explicación. Las princesas se van y Jake dice que también debe irse, y que muy pronto volverían a tomar helado juntos. Al acabar todas las aventuras, Finn y Jake se dan el último choque de puños. Finalmente, al caer, hay una tumba que decía, en paz descanse. Finn, preocupado, intenta detener a Jake, y finalmente se despide y va a la tumba. Finn dice que por qué tuvo que vivir esto de nuevo, y termina su alucinación. Y vemos a Finn anciano, y se había emocionado ya que se le habían subido insectos que traían recuerdos. Y con eso pudo recordar su última aventura con Jake antes de morir. Este momento deja una sensación muy triste al ver que todas las aventuras habrían finalizado a partir de este momento. ¿Ustedes qué opinan?